Doctor, ¿cree importante mencionar este nuevo gasoducto Rusia-China? Sí, pues mira, resulta que los europeos, que están teniendo una actitud bastante suicida, yo todavía no entiendo cómo los europeos se dejan ningunear por Estados Unidos, que desde la época, llámese Donald Trump o llámese Joe Biden, que parecía que iba a profesionalizar nuevamente la política de Estados Unidos, presionaban a los europeos para que le compren más gas a Estados Unidos y para que un gas más caro y de menor calidad que el que les vende Rusia y que empiezan a invertir en defensa por lo menos el 2% de su Producto Interno Bruto, por lo menos los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Bueno, como no lo hicieron a las buenas, entonces Estados Unidos empieza a crear un conflicto con Rusia en el tema de Ucrania, primero desplazando, digamos, las fronteras de la OTAN a República Checa, a Polonia, a Estonia, Letonia, Lituania, y después con ese mismo, digamos, afán de que no hay nada tratado por escrito, empezaron a coquetear con Ucrania. En Ucrania pasa algo, en 2014 tú recordarás que hubo un golpe de Estado nuevamente de la derecha, pero que en el gas ucraniano es gente a la que tú podrías considerar cuando ves su agenda ideológica, es gente neonazi, y ya vimos los efectos que tuvo la llegada de los nazis al poder en un país, nada más que diferencia pues de Alemania de los años 40, de los años 30, pues Ucrania no pinta económicamente en Europa, sin embargo, esto implica que los neonazis que dieron un golpe de Estado en 2014 recibieron apoyo de Estados Unidos, recibieron arma, recibieron respaldo diplomático, y además empezaron a hacer ataques, bombardeos, así como no lo dice la prensa occidental, en Lugansk y en Donetsk, que es población de mayoría rusa. Eso obligó a que el gobierno ruso entrara, pusiera orden, y entre 2014 y 2022, estamos hablando de unos entre 12.000 y 14.000 muertos, que ha servido de pretexto para desestabilizar la región, para justificar la movilización de militares a la zona, para aumentar las presiones por parte de Estados Unidos a los europeos, para que dejen o disminuyan la compra de gas a Rusia, y entonces en ese contexto los europeos se han venido sumando constantemente a las sanciones económicas que cada vez elevan el tono que Estados Unidos le impone a Rusia. ¿Qué sucede con el tema de Ucrania? Que han estado diciendo que Rusia amenaza la paz por movilizar tropas a su propia frontera, y los europeos dijeron, pues nosotros estamos en esto con Estados Unidos, que por cierto Estados Unidos acaba de recibir al emir de Qatar, para que sea Qatar el cuarto proveedor de gas en el mundo, el que empiece a sustituir paulatinamente a Rusia el gas ruso en Europa, pero ya Qatar dijo, oye, pues sí somos productores de gas, pero no somos tanto, o sea, no tenemos tanto alcance. Para hacer el cuento corto, Europa en una actitud suicida, se jactó de que por mucho gas que tuviera Rusia, si no tenía clientes que le compraran gas, de nada le servía tener la mercancía si no había a quién vendérsela. Y eso en referencia a que le preguntas al secretario general de la OTAN, le preguntas también al canciller de Alemania, el nuevo canciller Olaf Scholz, y le preguntas también a Manuel Macron, si no les daba temor que les cortaran, que Rusia les cerrara la llave de gas, porque recordemos que Europa depende hasta en un 40% de todo su consumo de gas de Rusia. Y ellos decían, pues sí nos da temor, pero no le vamos a permitir a Rusia amenazar la paz mundial y le vamos a dejar de comprar gas si se ponen en ese plan. Al cabo, dice, sin clientes, pues no hay ganancia. Bueno, pues Vladimir Putin, ajedrecista como lo conocemos y consciente de que esto ya viene cirmiéndose desde el año 2014, recurre a China, se acerca a Xi Jinping, Xi Jinping, que también ha estado siendo acosado por Estados Unidos, con el CUAT, que es esta alianza con Japón, la India y Australia, y con el OCUS, que es esta alianza con el Reino Unido y con Australia, para el tema de Taiwán. China le responde en 2020, en mayo del 2020, a Putin, que sí, que a China le interesa el gas, porque China ha estado tratando de conseguir el gas en Irán, y ha estado tratando de conseguir el gas con países de Asia Central, pero necesita un proveedor increíble. Bueno, pues Rusia está avanzando un gasoducto desde Siberia, que pasa por Mongolia y que llegaría hasta Pekín o Beijing, en términos más castellanos, para proveerle 50 mil millones de metros cúbicos al año de gas licuado, de gas natural, y esto generaría que China pueda mantener su crecimiento, pueda mantener su nivel de construcción, de infraestructura, y pueda seguir convirtiéndose en el portento económico que es, pero esto también desahoga a Vladimir Putin, porque si los europeos ya lo están medio chantajeando o extorsionando, diciéndole que le van a reducir la compra de gas para que también económicamente se las vea difíciles, pues ya tiene sustituto, de tal suerte que ahora quien sale perdiendo con esta mega movida serían los europeos. Y nada más para cerrar, Vicente, se estima que para el 2024 esto ya empiece a construirse, que para el 2027 esto se inaugure, y aquí viene la reflexión, para ese tiempo ya no va a estar Joe Biden en Estados Unidos, para ese tiempo ya no van a estar algunos de los actuales presidentes o primeros ministros de Europa, pero quienes sí van a seguir en el poder de sus respectivos países son Xi Jinping y Vladimir Putin, de tal suerte que esta partida en el mediano y largo plazo, que se escuche y que se escuche fuerte desde sin censura, la tienen ganada China y Rusia, y por más intentos y más despropósitos por desestabilizar la región, prácticamente ya los están poniendo bajo control, Vicente. Pues qué interesante siempre escuchar sobre estos temas que manejas a la perfección, profe, y bueno, pues yo siempre te pido que mantengamos a la audiencia de sin censura informada desde tus trincheras, y que la audiencia también pague con amor, amor con amor se paga, y que se sigan suscribiendo a tu canal de YouTube y que te sigan en redes sociales, profe. Muchas gracias querido Vicente, sobre todo algo que van a encontrar aquí en Sin Censura, y que difícilmente lo encuentran en otros canales, es honestidad intelectual, y una colaboración, una sinergia muy bonita y muy interesante que ha sido logrando Vicente, porque es una colaboración inter-trans-multidisciplinaria para analizar los temas desde diferentes áreas y desde diferentes ángulos, que eso también lo tienen muy pocos canales. Me consta que en Sin Censura, para hablar de política nacional, pues traes a diputados, traes a senadores para hablar de relaciones internacionales, traes a geopolitólogos, no traes a gente improvisada, y esto siempre se agradece, porque cuando uno quiere entender con honestidad intelectual qué sucede en otros lugares del mundo, en otras latitudes, o en la misma, en la propia, pues Sin Censura, sin duda alguna, es un referente, por más que te ladren los perros, Vicente, esto es una referencia sin duda alguna, y yo invito a la gente que está interesada en los temas de relaciones internacionales, en política internacional y geopolítica, a visitar el canal de tu profe de R.I., tu profe de R.I., R.I. significa relaciones internacionales, y tarde a tarde y noche a noche, tanto en el Club de los Desvelados como en las tardeadas de análisis de las relaciones internacionales, abordamos lo que está pasando en el mundo, y cómo eso que está pasando en el mundo nos afecta cotidianamente. El canal es tu profe de R.I., y pues ahí los invitamos, y agradecido siempre con Vicente que nos abre este espacio para darnos a conocer. Te mando un abrazo, profe, estamos al pendiente, que pases excelente fin de semana. Igualmente, querido Vicente, feliz día. Gracias, el doctor Jesús López Salmejo, tu profe de R.I., aquí en Sin Censura.